Hola amigos de qué tal, muy buenas noches. Yo soy Priscila Flores y el día de hoy nos encontramos en el maravilloso restaurante Nuba donde vamos a vivir una velada diferente, un concierto cena maridaje. Y quiero presentarles a una mujer emprendedora, Ana Luisa Ramos, así que acompáñenme a conocerla. Hola amigos de qué tal, quiero presentarles a la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de San Luis Potosí, Ana Luisa Ramos y a mi lado se encuentra Fabiola Mejorada. Bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos, Priscila. Hola, gracias. Bienvenidos. Muy bien, pues quiero conocer acerca de ustedes. Platíquenme, ¿ustedes qué hacen en esta asociación? Mira, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias es un organismo sin fines de lucro que existe en San Luis desde hace 5 años. Nosotros a nivel nacional ya tenemos más de 50 años y bueno, este organismo emana de otro organismo a nivel mundial que nace en París. Entonces, somos un organismo, podemos decir, mundial de mujeres empresarias. Tenemos un grupo muy nutrido de empresarias y la verdad es que es muy padre, sobre todo poder compartir esta parte de las experiencias como mujer que nadie te enseña a ser empresaria. Tú dices, quiero poner mi pastelería o quiero poner mi salón de belleza y nadie en realidad te da como una mentoría de cómo hacerlo y de que para que no te equivoques, ¿no? O sea, realmente algo así tan nutrido no existe y nosotros apoyamos en eso. Claro, a ver, platícanos cómo es que esta asociación apoya fundaciones de esta similitud. Pues mira, esta asociación apoya, lo que pasa es que nosotros tenemos un organigrama muy amplio. Fabi, por ejemplo, es la primera vicepresidenta del capítulo, quien la verdad me gustaría que les explicara un poco más, ya que aprovecho para dar el anuncio, yo estoy en licencia de maternidad, estoy a punto de tener a mi primer bebé y Fabi va a ser la presidenta en funciones a partir de la semana pasada. Ya comenzó a ser la presidenta, entonces me encantaría que Fabi nos pudiera apoyar hablando del evento de hoy. Ya escuchamos a la nueva presidenta, Fabiola. A ver, Fabiola, platícanos del evento del día de hoy. Pues mira, este evento está padrísimo, es un evento que Amexme, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, hizo a beneficio de la Asociación Mexicana de Ayuda para Niños con Cáncer, a Manx, a Luis Potosí. Y bueno, hicimos aquí este match con Nuba, que es este restaurante padrísimo. Y qué te puedo decir, estamos escuchando al maestro Javier Cavaccini, que realmente es el mejor saxofonista de la actualidad. Y yo creo que es parte de lo que las mujeres podemos y tenemos que hacer actualmente. Las mujeres trabajamos, somos empresarias, nos empoderamos. Y las mujeres que estamos en una mejor situación como nosotras, pues tenemos ese deber de retribuir a la sociedad un poquito de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo a partir de ahora. Y la verdad es que a mí me llena de emoción decirles que este no es el primer evento que tenemos, pero sí va a ser el primero de la temporada. ¿Va a haber muchos más? A ver, platícanos. Claro que queremos saber todos los amigos de qué tal. Sí, mira, vamos a tener una carrera, la Carrera Rosa se va a llevar a cabo el 14 de octubre. Los vamos a invitar por ahí para que puedan participar. Les vamos a pedir a los corredores que donen despensa, porque en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer necesitan despensa. No sé si ustedes conozcan, deberían de ir a visitar a Manx. La verdad es que es un organismo que hace una labor muy bonita y no nada más ayuda a los niños, sino que también da cavidad a las familias de los niños que están aquí, que vienen a recibir tratamientos. Entonces es muy importante que puedan nutrirse, que tengan alimentación. Digo, las instalaciones ahí están, pero hay que llenarlos de amor y hay que darles despensa y hay que, pues, ayudarlos, ¿no? Tenemos la carrera y después, Fabi, tenemos... Tenemos una noche disco. Después tenemos una noche disco en noviembre y tenemos un evento de capacitación con Normita. Las capacitaciones también van a estar muy bien, son muy necesarias. Entonces abarcamos todos los aspectos. Son un ejemplo, de verdad, para todas nosotras como mujeres de poder hacer algo, de tomar la iniciativa y querer hacer las cosas diferente. De verdad, un fuerte aplauso para todas ustedes. ¿Nan? Realmente la asociación está abierta a cualquier mujer que quiera emprender un negocio, que sea empresaria, este... Digo, para cualquiera, ¿no? Que tenga una idea, que pueda acercarse, que quiera colaborar o simplemente que nos diga, bueno, ¿saben qué? Yo trabajo en una empresa, este... ¿está bien? ¿no está mal? Puede afiliarse con nosotros, puede representar a la empresa a la que trabaja. O sea, tenemos muchas... como... como tipos, tipos de asociadas, ¿no? Para que se puedan acercar con nosotros. Muy bien, pues qué increíble. Ya escucharon, amigos de ¿qué tal? Para que apoyemos a esta increíble causa. Yo de verdad es que para mí son un orgullo de mujeres. Las felicito muchísimo. Esperamos estar queriendo mucho. Claro que sí, ya voy a andar. Ahí voy a andar con todas ustedes. Y pues muy bien, amigos de ¿qué tal? ¿Ya escucharon? Para que sigan con nosotros, apoyemos a esta fundación. Sigamos el ejemplo de estas grandes mujeres. Yo soy Priscila Flores. Me despido de ustedes. Un despido para nuestros amigos de ¿qué tal? Muchísimas gracias por estarnos escuchando y esperamos que les haya gustado nuestro calendario de actividades. Muchas gracias. Nos vemos, amigos de ¿qué tal? Soy Priscila Flores y recuerden, hay que ayudar. Gracias. Gracias. Gracias.